¿Qué es el profesor José Arturo Barreto? La página de servicios entrando por la puerta principal, envíen formulario. El tema de hoy, medidas de tendencia central para datos agrupados. Hablaremos de la media, la mediana, la moda, la varianza y la deviación estándar. Aquí tenemos el cálculo de la media, la varianza y la deviación estándar. Aparecen las clases, sus frecuencias. Frecuencias, esta clase, esta frecuencia previene de datos presentados en un video anterior. Los datos son 179, como se puede verificar en la suma de la segunda columna. En la tercera columna, la marca de clase o punto medio de cada una de las clases. A la cuarta columna, el producto de la marca de clase por los FSUI. En la sexta columna, los cuadrados de la marca de la clase por FSUI. Estas fórmulas se llevan, estos datos se llevan a la fórmula de abajo para la media. Observe el numerador en la media 6747.66, sobre 179. Y en la varianza, los productos X cuadrado FSUI, 282351.43, entre el número de datos 179, menos la media calculada arriba, pero al cuadrado. Observe con cuidado la fórmula. Se han utilizado los resultados de las columnas, en especial en este caso de la varianza de la sexta columna. Se divide por el número de datos y luego se le resta el cuadrado de la media. Para una varianza de 150,51 y una de variación estándar de 12,27. Aquí vamos a calcular la mediana. Como los datos son 179, la mitad sería 179 entre 2, como se ve en la parte superior derecha, 89,5. El dato 89 y el dato 90 podrían tener algo que ver. O uno que está en el medio de tomos está en esa clase, porque la frecuencia acumulada de la clase anterior es 71. Y la frecuencia acumulada de esta clase da 99. O sea, que los datos del 72 al 99 están en esa clase, ya tengo la clase de la mediana. Ahora voy a la fórmula. El límite inferior en la mediana, el límite inferior de la clase de la mediana, 32,68, más 556, que es el intervalo de clase o distancia entre los extremos, que es igual para todas las clases, multiplicado por n sobre 2, número de datos entre 2, que da 89,5, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. La frecuencia acumulada de la clase anterior es 71, y luego se divide por la frecuencia de la clase de la mediana, 28. Intervinieron aquí el límite inferior de la clase, el intervalo de clase, n medios, la frecuencia acumulada de la clase anterior y la frecuencia de la clase de la mediana. Según la fórmula, nos da la mediana 36,35, ligeramente inferior a la media. Está indicándonos que la media es un buen indicador de tendencia, puesto que la mediana está cerca de ella. Además, la varianza que vamos a mirar, que ya miramos, nos da un buen indicador de que también representa la media a los datos. La moda. Primero, buscamos la clase modal. La clase modal es la clase que tiene la mayor frecuencia, en este caso la señalada con 30. Luego, vamos a la fórmula. Tomamos 21,56, que es el límite inferior de la clase modal. Le sumamos 5,56, que es el intervalo de clase. Y multiplicamos, y aquí está la parte más difícil, en la parte superior, la frecuencia absoluta no acumulada de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior en el numerador. Y en el denominador, esa misma resta, la frecuencia de la clase modal menos la clase anterior, más la frecuencia de la clase modal menos el número 28, que es la clase que sigue. Por supuesto, esas restas son positivas, puesto que la clase modal tiene la frecuencia más alta. Miren con cuidado cómo, qué papel juegan, la resta de las frecuencias de la modal con la clase anterior y la frecuencia de la modal con la clase que sigue en esta fórmula. Y miren el resultado. Y da una moda de 26,53. Y da una moda de 26,53. mis correos, mis teléfonos. Gracias por ver el video.